Por la mañana, las aves cantar, las alabanzas de Cristo en Salvador. Porque los bienes van a cantar en nuestra tierra. Cuando los bienes vienen, ¿qué hacen? Brinca. ¿Qué hacen? Brinca. ¿Brinca? Ah, nervioso. ¿Qué es lo que más les gusta de aquí, de su comunidad? A mí me gusta criar animales. ¿Y el mar les gusta? Sí. ¿A quiénes les gusta el mar? A mí. ¿A todas les gusta el mar? Sí. ¿Y van a bañar al mar? Sí. ¿Todos los días? Sí, con mi papá. Ah, pero el mar está muy largo de aquí. No. Está cerquita el mar. Allá en la punta, cuando vinieron, estaban espujando a la gente. ¿Dónde? Allá. ¿Y vos estabas viendo? Sí. Pero me imagino que estabas atrás de tu papá, no de tu mamá. No, cuando nos cortaron los lazos, yo salí a la cajera para la casa. Queremos que los saquen de aquí, porque aquí hemos nacido, aquí hemos criado nuestros animales, aquí hemos crecido, aquí hemos vivido, aquí vamos a morir por nuestra tierra. No, vamos a jugar, hay un calito. No, vamos a jugar, hay un calito.